Hurtado va a pasar a audiencia de control de identidad, esa es una audiencia en la que el juez le pide por supuesto la confirmación de sus datos generales para además ya iniciar el cumplimiento de la detención preliminar que en este caso es de siete días. Ya Jaira, ¿cómo estás? Buenos días, adelante. Manuel, muy buenos días, información en vivo y el presentador de televisión Andrés Hurtado, más conocido como Chibolín, ha pasado ya su primera noche en la sede de la prefectura en el cercado de Lima, a donde fue trasladado durante la madrugada exactamente a las dos de la mañana del día de hoy, desde una clínica local ubicado en el distrito de San Borja. Él actualmente se encuentra detenido preliminarmente por el presunto delito de cohecho pasivo activo específico. Y es que recordemos que esta medida se da tras la solicitud de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada por funcionarios públicos y personal de la Policía Nacional Diviá, que también trabajó en conjunto, es importante resaltar, con el grupo de inteligencia Orión de la Dirección Antidrogas. Exactamente, Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, Manuel, se encuentra ya en la sede de la prefectura, pero no está acompañado de su defensa legal, el señor Rodríguez. Y tampoco, hasta el momento, el panorama es más de tranquilo, no hay ningún familiar que haya llegado para poder estar acompañándolo y ninguna figura pública que nosotros podamos reconocer. Sin embargo, hace tan solo unos minutos, a través de la cuenta X del Poder Judicial, se ha informado que esta detención preliminar a Andrés Hurtado sea por el plazo de siete días, pero no se descarta, Manuel, que se pueda extender hasta un máximo de quince días por el presunto delito de cohecho activo específico. Y estamos atentos porque en las próximas horas, el juez supremo Juan Carlos Checleis va a realizar la audiencia de control de identidad contra el investigado. Hablamos entonces de Andrés Hurtado. Este traslado, Manuel, se da en horas de la madrugada, exactamente el día de ayer. El Ministerio Público, junto a efectivos de la Diviac y de Aireandro, llegan hasta una clínica local en el distrito de San Borja, a las once de la noche, en donde se da esta detención preliminar. Detención que se da a través, bueno, en el momento específico, que su defensa legal se encontraba dando una entrevista en vivo, en un medio de comunicación, en donde había indicado que una detención preliminar en esos momentos, pues no era tan necesario, debido a que se encontraba el investigado con Valesciente, ya que en tres semanas Andrés Hurtado había, pues no ha sido intervenido quirúrgicamente en tres ocasiones, por lo que también habría tenido una herida abierta, y entonces era prácticamente imposible que se dé esta detención preliminar. Sin embargo, en horas de la noche, cerca de la medianoche, llegó un médico legista hasta esta clínica local, en donde se pudo corroborar que la situación no era de manera extrema, y entonces sí se podría dar este traslado desde esta clínica hasta la prefectura, en donde actualmente permanece. Estamos bastante al tanto acerca de este caso, sin embargo, especificar una vez más que esta detención preliminar por tres días se da por el presunto delito de cohecho activo específico, que básicamente es referencia a quien ofrece un soborno. El ciudadano, en este caso Andrés Hurtado, habría ofrecido o prometido a un funcionario público un donativo o beneficio para que realice u omita actos en contra de sus obligaciones con o sin faltar a su obligación. Entonces, es la trama de corrupción que se vive en estos momentos que involucra a este presentador de televisión, Andrés Hurtado, más conocido como Chibolín, que maneja también a varias familias, la familia Xucho, la familia Miunley, que también está implicado en altos funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial. Entonces, estamos al tanto acerca de esa noticia que se viene desarrollando y además, por supuesto, a la espera de que ya inicie este control de identidad, a la espera de que llegue su defensa legal. Entonces, recordemos también, Manuel, que su propio abogado había indicado que recién hace dos días él había tomado el caso y que ni siquiera había leído la tesis fiscal. Entonces, hay bastante controversia acerca de este caso y estamos bastante atentos, Manuel. Continuamos. Listo, gracias. Gracias por la información a esta hora. Ya caerá.